Probablemente pocos saben esto, pero si tenemos unas tijeras, por decir, queremos cortar el nylon y nada más lo muerde, nada más lo muerde, no lo corta, o sea, no lo corta, para sacarle filo podemos hacerle algo muy sencillo, simplemente agarramos un desarmador de paleta o plan, como le llamen, como usted lo conozca, ahí está, que en este caso tengo un plan o de paleta, y vamos a hacer como si fuéramos a cortarlo, así con las tijeritas que queremos afilar, entonces vamos a ponerlo así, y vamos a hacerle levemente así como si lo fuéramos a cortar, así, así, como si lo fuéramos a cortar, despacito, así, como si lo fuéramos a cortar, así, ahí está, lo hacemos despacito, como si lo fuéramos a cortar, así, así, después de, no, no mucho, nomás un ratito así, unas tijeritas así, como si fuéramos a cortar este, el desarmador de paleta, y nuevamente volvemos a agarrar este, lo que es la bolsita, volvemos a agarrar la bolsita, y tratamos de cortar, ahí está, y corta muy fácil el nylon, o el papel, dependiendo de lo que les digo, ahí está, y vuelve a agarrar filo otra vez, miren, ahí está, ahí está, ya no muerde la, ya no muerde la bolsa, entonces yo les comparto esto, no sé si ya lo sabían, este, espero que les saquen filo a sus tijeras, de cualquier tijera que tengan, este, si tienen más grande, van a hacer el mismo proceso, como si fueran a cortar este, el desarmador, como les digo yo, así a la mitad, así, y van a hacer este, así, ligeramente, este, como si fueran a cortarla, así es que yo les comparto esto, espero que les sirva, y nos vemos en la próxima.